Más información www.mr.gov.ar ¡Suscríbete! 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 Y ya no, Tajimaya Dyan ako nagweak dati, Tajimaya Japanese restaurant Maagandaan dito motor na, singit-singit ka lang Dyan ako nagweak dati, Tajimaya Start drive naman naya papi Dyan naman, dami bundok papi ah Dyan naman dami bundok Dyan naman dami bundok Dyan naman dami bundok Dyan naman dami bundok Police pala yung nasa likod ko Tata Kititigan niya siguro yung Number natin, 5 Dyan ko ah Coding itong hayop na to ah Coding mo ah, bagay ka lumabas Sir, kaakawa ko lang kasi ng State number ko kapon Sayang naman Tama ba yung ginaadaanan natin? O, tama Galing pala na tayo ng Ang tab dun Ng gasoline station kanina Nagpagas tayo ng 200 lang Na premium Unleaded Yung una Nagpapuntang tayo ng unleaded Nung pagkalabas Tapos Kaka Kaka Gasolina lang ulit natin kanina Nang 200 Na premium Kasi baka hindi magkasa yun Nasa kalapit lang O, puno agad Kinaluhan ko na ng premium Maganda doon yung premium eh Maikumpara natin Tapos mag-spray sana ako dun Tudog nyo nga kasi Hindi nga yun Hindi nga yun Tudog nyo nga yun KAwka Hindi nga yun Kala Nga Yung yun yung pakaliwa kanina yun pala dapat yung daanan natin hindi pa alam yun eh bala na ah no left turn dame tu rindu aaa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 yung inikutan yung pink yan yung coding tapos yung yan blue perimeter road non coding zone sabi nya yan yung dinaanan natin yan yung mga inikutan natin ngayon tapos yung green yan yung spot yan yung coding entry point entry point alam mo naman na yan tapos yun, pauwi na tayo bali, ewan ko kung saan na tayo pero lagpas na tayo dyan sa blue paglabas natin dito magkukunik ulit na tayo dyan sa blue mapunta lang, pauwi yan yung inikutan natin ok, let's go eto pala, hindi natin na-record dyan hindi na-reset yung ilang kilometers yung pinag-iipot natin hindi ko na-reset yung AV at ako ay gutom na at ako ay gutom na we stop, then proceed and clear tingnan tayo lalaki si Rauloy nagsasal tamag-isasal ni bali yung ginaanan natin kanina sa may kung saan tayo na wala-wala may nakita rin akong mga coding dun patak yan, motor hindi ko na alam kung may record yan mukhang safe tayo safe bali yan o, may kabayo yan na yung right part right part kung saan kabayo-kabayo kung saan gusto mo mga bayo dan ato na yung rotonda circle y 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 en el blu estamos en el MROJAS MROJAS voy a ponerlo y un raso y la base naman yon ko yung broxide neto yon yung broxide yung sa broxide kakarang ko din y y y y en y 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 Arranco y 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